Ramona Treviño fue gerente de una de las clínicas de Planned Parenthood en Estados Unidos. Hoy es una ferviente luchadora antiaborto. Visitó a Argentina en la movilización del Día Internacional de la Acción por las Dos Vidas y tuvimos la oportunidad de realizarle una entrevista exclusiva. ¿Cómo conociste a Planned Parenthood? Hace casi 10 años, en 2008, una amiga mía me había llamado y me contó sobre una posición que era disponible ahí como gerente de una clínica. Y para mí fue una oportunidad que yo pensé, pues esto será una oportunidad muy grande para mí, para dirigir mi propia clínica. Y mi intención era quedarme nomás un par de años y luego buscar otro trabajo. ¿Qué sabías de ese lugar? Me da pena, pero yo no sabía mucho de Planned Parenthood. Yo, lo único que yo sabía de esta organización era de que era una clínica de salud y era como cualquier otro ginocólogo. ¿Y qué opinabas del aborto en ese entonces? Cuando empecé y acepté mi posición, yo personal, yo estaba de la mentalidad de yo personalmente estaba de acuerdo con aborto, yo nunca me haría un aborto, pero yo apoyaba a una mujer a elegir. ¿Cuál es el trabajo de Planned Parenthood? Es un negocio de aborto, pero tienen clínicas donde se hace el aborto y clínicas donde se refiere al aborto. Entonces yo me justificaba en que no se hace el aborto en mi clínica, que solo se refería. La organización LibAction envió a los medios de comunicación una investigación con cámaras ocultas donde se muestra cómo Planned Parenthood ocultaba casos de prostitución infantil. En esta investigación se enseñaba que los empleados estaban cubriendo este tema, ¿verdad? Entonces trataron de decir a las noticias y al mundo de que vamos a volver a entrenar nuestros empleados, vamos a entrenarlos cómo identificar este tipo de cosas, las clínicas, para que podamos reportarlo. Pero al momento de llegar a ese entrenamiento, en vez de decir, esto es como se reporta, nos dijeron, esto es como tratar de descubrir si ellos están grabando. Me sentí horrible, sentí como que todo lo que yo estaba haciendo hoy era mentira. Lo que ellos dicen al público y tratan de decir al público que les importa la mujer, que les importa la salud de la mujer, es mentira. Ramona, visiblemente desilusionada de Planned Parenthood, cruzó a hablar con una movilización pro vida que oraba frente a la clínica. Eso tenía un impactante muy grande en mi vida porque yo sentía esas oraciones. Yo salí para platicar con la gente y les pedí que me ayudaran a salir de allí porque necesitaba buscar otro trabajo. ¿Cómo te saliste de ese lugar? Un momento en mi carro, en donde yo estaba escuchando radio, y una señora le estaba comentando a un señor que ha trabajado en pro vida por casi 40 años. Y ella le comentó al señor de que algún día todos vamos a estar enfrente de Dios. Y Dios nos va a preguntar si sabías que estaban muriendo niños, que existe el aborto. Y que Dios te va a preguntar, ¿y qué hiciste? Fue realmente ese momento que se abrió mis ojos a la realidad de que yo era cómplice también en el aborto, aunque no se hacían los abortos en mi clínica. Y eso me cambió, o sea, cambió mi actitud, cambió toda mi mentalidad sobre el aborto, que no podía seguir siendo indiferente. Y creo que fue como una semana después de eso, yo tomé un gran paso de fe y renuncié de mi trabajo. Ramona escribió un libro con su historia y recorre países ayudando organizaciones pro vida a cumplir con su objetivo, rechazar la ley del aborto en toda Sudamérica. No era mi plan ser parte de este movimiento pro vida. Mi plan era buscar otro trabajo y seguir adelante con mi vida. Poquito a poco sentí como que tenía una obligación de compartir mi testimonio. Sentía como tenía una responsabilidad de compartir mi voz entre todas las voces que apoyan a la vida. Lo que yo espero es que no, que siempre siga rechazando la ley del aborto, porque lo que yo he visto es que cuando un país legaliza el aborto, los demás empiezan a legalizarlo también. Y como Argentina es muy grande, me da temor de que si pasa aquí, sucede aquí, entonces los demás, el resto de Latinoamérica también sigue. Ramona también tuvo la oportunidad de contar su testimonio en la marcha a un año de que el Senado dijera que no al aborto seguro, legal y gratuito que proponían en el Congreso. Seguimos en la lucha. Desde Buenos Aires, Judith Coe para Mundo Cristiano. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina